Muy buenas a todos desde la segunda casa de Moneda de Potosí. Aquí me encuentro en el pasillo lateral izquierdo, donde, bueno, podéis ver que aquí hay unos engranajes, ¿verdad? Estos engranajes forman parte de una maquinaria de vapor. En esta sala de aquí había unas calderas, había unas máquinas de vapor que movían estos engranajes y se movían, pues, para llevar el movimiento este hasta esta otra sala, esta sala que tengo enfrente. Ahí, en esa sala que tengo enfrente, que está, pues, al lado de este segundo patio, veis aquí, ¿no? Este es el segundo patio, pues aquí, en esta sala, es donde estaban las máquinas a vapor. Y aquí tenemos una caldera. También una caldera a vapor, que veis que es de Filadelfia. Bien. La máquina a vapor llegó a Potosí en el año 1869. Y llegó de manera un poco rara. Había un tal, un italiano, un Buscavidas, un tal Torretti, que apareció por aquí, y le propuso a Melgarejo, que era el presidente de Bolivia en esa época, y un poco corto el hombre, pues le propuso un contrato para acuñar moneda. Para que él se encargase de acuñar la moneda para Bolivia. Y Melgarejo, pues, lo firmó, tal cual. Claro, luego se lo dijo a sus subalternos, y estos le dijeron, pues, que, ¿qué has firmado? Que esto lleva la ruina al país. O sea, le haces millonario el italiano, pero a nosotros nos arruinas. Entonces, bueno, pues rompieron el contrato, y ahí había como cláusula que si se rompía el contrato, tenía, o sea, Bolivia tenía que comprar la maquinaria a vapor a Torretti. O sea, que Torretti ya la había traído. De hecho, ya había hecho algunas pruebas en La Paz, con esa maquinaria. Entonces, bueno, le compraron la maquinaria a Torretti a precio de oro, así que podemos ver que la maquinaria a vapor entró en Bolivia de manera un poco extraña. Más bien por hacer las cosas mal que por hacer las cosas bien. Bueno, como dije, es en esta sala, es en esta sala de aquí, donde están las máquinas a vapor. Entro y os las enseño. Bueno, pues estoy dentro de la sala de acuñación a vapor. ¿Veis? Bueno, esta es en la máquina a vapor. Y veis que por ahí es donde entra el engranaje, ese cigüeñal que habíamos visto fuera, ¿verdad? Entra por aquí y recorre toda la sala, dando movimiento a todas las máquinas. Creo que se puede ver bastante bien, ¿no? Entonces, de esta forma, todas las máquinas, pues, estaban movidas por la fuerza del vapor. Entonces, vamos a ver qué son estas máquinas. Estas son laminadoras. Ahí las tenéis. Y aquí tenemos un muñeco que hace de operario y que va mostrando cómo hacían la laminación. Vale. Esta laminación que hemos visto en otro vídeo, como antiguamente, anteriormente tener la máquina a vapor, la hacían en los ingenios de sangre. Pues ahora la hacen aquí, con las máquinas a vapor. Aquí tenéis cómo es una laminadora. Como digo, estas son máquinas que se instalaron en 1869. Vale. Estos servían para hacer las láminas. Esto es una cizalla para cortar láminas. Aquí tenemos también a un muñeco que nos sirve para ejemplificar cómo lo hacen, ¿no? Esto es una cizalla. Y luego aquí estaban para hacer los cospeles. Entonces, ya aquí se metían y aquí, pues, bajaba este pistón para hacer los cospeles. Creo que se ve bastante bien. Por aquí caían los cospeles. O sea, ahí estaría el operario, mete la lámina, baja el pistón y cae el cospel a esa barra. Bueno, creo que se aprecia bastante claro. Otra, igual. Ahí podemos ver cómo sería... Bueno, pues ahí me imagino que aquí me habría que enganchar una pieza para poder hacer el cospel. Bueno, estoy aquí por detrás de las máquinas. Esto creo que era... Ah, no, esta es la de acuñación, me parece. Vamos a verla. Sí. Aquí está el operario para acuñar la moneda. Ahí está. Y luego aquí está, bueno, pues otra de laminación. Y otra acuñadora. Aquí la podéis ver. Ahí se pondría el cuño. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y se acuñaba, o sea, se pondría el cospel, quiero decir, y el cuño, obviamente. Y ya se acuñaba la moneda. Ahí la tenéis. Bueno, creo que queda más o menos claro que el proceso es el mismo. Lo que cambia es la maquinaria y la fuerza que permitía mover estas máquinas. En este caso, pues son máquinas a vapor. Y ahí tenéis a Melgarejo, que como digo, que es... No sé si gracias a quién, o más bien por culpa de quién, Bolivia se hizo con estas máquinas a vapor.